¡No te expliques! ¡Nadie vence! Hace más de tres años que despegué Desde entonces las cosas no van demasiado bien Mi misión rutinaria es el conflicto Fue un completo fracaso y quedé fuera de control Atrapada en mi casura espacial Viajo en el universo a ningún lugar Y ahora sé que jamás podré salir Porque el aire está cerca por aquí Por aquí Hecho tanto de menos el mundo aquel El reflejo del sol en mi rostro a la gente Más de treinta y seis meses de soledad Quedaría por bailes y fiestas en el living de otro caballero Atrapada en mi casura espacial Viajo en el universo a ningún lugar Si alguien puede escuchar la tranquilidad Dice mi amor, tú me uniste bajito Por favor, presión public Quedaría usted Quedaría usted ¡Gracias! ¡Gracias! Atrapada en mi casura espacial Tal vez no eres tu universo a ningún lugar, pero que puedes poder mi transmisión, tú y yo lo pido. Por favor, señor Cury, ¿qué haría usted? Hágame el favor de responder. ¿Qué haría usted? Hágame el favor de responder. Bueno, es una foto, pero tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora.